Familia Niners, sean todos bienvenidos a Canal 49 una semana más, saludándolos a todos con mucho gusto. Antes de continuar, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Sigan en las redes sociales como Canal 49 Oficial, ahí aparecen en la pantalla. También pueden volverse miembros dorados del canal, mañana hay sorteo y pueden darle click al botoncito de gracias para seguir apoyando a Canal 49. Bienvenidos a esta edición especial para revisar a toda la clase 2023 del draft de la NFL de los San Francisco 49ers. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! 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 venidera. Hubo ganadores según los expertos como los Houston Texans, los Cincinnati Bengals o los Pittsburgh Steelers. Perdedores como los New York Jets, los Miami Dolphins o los Washington Commanders. Esto, repito, según muchos expertos alrededor de la liga y el deporte de las tacleadas. Para los 49ers hay opiniones encontradas. Hay quienes creen que cambiar tres selecciones para subir por Brown fue un desperdicio o que seleccionar a un pateador en tercera ronda fue una locura. Y para muchos, incluyendo Miami, el no seleccionar la mayor necesidad del equipo en la posición de tacle derecho no hace sentido. Algunos ponen a San Francisco como uno de los perdedores, sobre todo, por no tener primera ni segunda ronda. Y otros los ponen como que hicieron un trabajo decente, fortaleciendo algunas áreas en diversas posiciones. En mi caso, como lo comenté en el pasado podcast de lunes, creo que amerita una calificación de 7.5 a 8 y les explicaré por qué. Me parece que si bien no traer un tacle ofensivo derecho no fue una buena idea, las elecciones de San Francisco son sólidas en cuanto a profundos, pateador, linebackers, receptor y edge. Sin embargo, me causa mucho ruido en la cabeza la selección de dos alas cerradas. Y es algo que iré entendiendo conforme avance la temporada y puedo observar más de cerca la idea de la ofensiva que tiene Shanahan para esta temporada. Sorprendido porque es la primera vez que no toman un corredor y es que aunque esperaba un mariscal de campo, no llegó. Pues el agente Brandon Allen acaba de firmar con los 49ers y bueno, supongo que es por si acaso. Otra lectura que le doy a este draft en el tema del mariscal de campo es que al no seleccionar un coreback me da la impresión que además de que se sienten cómodos con Darnold y Lance, podría ser una señal de que lo de Purdy va viento en popa en cuanto a su recuperación. Ya veremos. Pero bueno, en general no me pareció un gran draft, pero tampoco el peor. Creo que esta directiva ha sabido hacer las cosas año tras año y todas las dudas que me han generado en los años anteriores han sido disipadas con el tiempo. Así que confío en que se hizo un buen trabajo y al menos dos o tres jugadores de esta clase serán de impacto inmediato para la organización. Así que vayamos a darle un vistazo a estos nueve nuevos miembros de los San Francisco 49ers al menos por el momento. Ronda 3. Pick 87 general. Jair Brown. Safety Penn State. Los 49ers tienen un equipo titular sólido y están en posición de comenzar a planificar para el futuro. Y Brown hace mucho sentido, ya que comienzan a pensar en qué pasará después de Taishan Gibson. Gibson, como recordaremos, firmó un contrato por un año, pero a los 32 está mucho más cerca del final que del comienzo de su carrera. Jimmy Ward, como todos sabemos también, se fue a los Houston Texans en la agencia libre. Al igual que Ward, Brown tiene experiencia jugando en la zona profunda como safety y alineándose sobre los receptores que atacan esa zona. Esa versatilidad puede ser útil, pero veremos qué tan pronto los Niners pretenden meterlo al campo. ¿Comenzará como novato? Probablemente no, pero podría ser. Brown jugó 35 juegos en la universidad y registró 153 tacleadas, 19 pases defendidos y 10 intercepciones. En teoría, Brown podría presionar a Gibson en los training camps, pero si no está listo para comenzar, puede contribuir en equipos especiales durante un año y luego estar listo para reemplazar a Gibson en 2024. Es el mismo plan que usaron los Niners después de reclutar a Talonau Fanga en 2021, preparándolo para reemplazar a Jacuizky Tart. Calificación 8.5. Ronda 3, PIC 99 general Jake Moody, pateador Michigan. Desde que el entrenador Kyle Shanahan y el gerente general John Lynch llegaron en 2017, los 49ers habían tenido la tranquilidad que brindaba el veterano Robbie Gould, pero dejaron que Gould se fuera en la agencia libre este año y aunque sigue sin chamba, San Francisco ha tenido la intención de volverse más joven y más barato en el puesto. En Moody, los Niners obtienen al jugador ampliamente considerado como el mejor pateador del draft. La selección número 99 en el draft es alta para un pateador, ningún pateador había sido reclutado tan alto desde los 2016. Pero valdrá la pena si Shanahan no tiene que pensar en quién será su pateador durante la próxima década o más. Porque, a menos que Moody olvide repentinamente cómo patear goles de campo y puntos extras en los próximos meses será el indiscutible sucesor de Gould. Pero si no fuera así, los Niners trajeron a Saint González en la agencia libre, por lo que habría cierta competencia por cualquier cosa. Pero se necesitaría una serie de significativa de eventos raros para que Moody, el hombre que no falló un solo punto extra en la universidad y que conectó un gol de campo de 59 yardas en Michigan, no sea el pateador titular de los San Francisco 49ers en este 2023. Como lo comenté en el podcast, fue tal vez mi selección menos favorita del draft, por la posición, por el jugador y por la ronda. Pero intentando pensar como Shanahan y la directiva de San Francisco, entiendo que durante las últimas temporadas, los 49ers han hablado abiertamente sobre encontrar a alguien que pueda ayudar a aligerar la carga de George Kittle y extender su carrera profesional. Pero no han podido encontrar al jugador adecuado y en su mayoría dependían de los veteranos detrás de él que terminaban lesionándose. Creo que en Latu los Niners esperan finalmente tener al jugador que pueda darle a Kittle un respiro ocasional, ofrecer algunas opciones más en formaciones de doble o triple ala cerrada y tal vez convertirse en un eventual reemplazo para Kittle. Al igual que en la selección de Brown, me parece una selección que se espera pueda ayudar ya, pero también creo que se hizo con la vista puesta en el futuro. Así que Latu debería poder contribuir de inmediato. Kittle está consolidado como titular, pero Latu tendrá que luchar contra Ross Duhili y Charlie Warner por el puesto número 2. Si Latu puede vencer a cualquiera de los dos, debería tener la oportunidad de jugar como novato. En cuanto a convertirse en titular, Kittle tiene contrato hasta la temporada 2025 y sigue jugando a un alto nivel. Pero a los Niners les encantaría que Latu se convirtiera en una opción confiable cuando la carrera de Kittle se acerque a su fin. Calificación 7. Los 49ers no han dudado en tomar esquineros en las rondas medias y al final del draft en el pasado, por lo que agregar a Luder no debería ser una sorpresa. Luder destacó en la cobertura personal en 2022, permitiendo un coreback rating de solo 19.8. Con un 82 metros de estatura y 85 kilogramos, es un esquinero más grande que el promedio, que buscará estar detrás de los titulares, Charboris Ward y Demodre Lenoir. Los Niners no tienen muchos productos probados para la zona profunda, por lo que Luder debería tener una oportunidad rápidamente, pero también tendrá que ofrecer ayuda en los equipos especiales. Calificación 7.5 Ronda 5, pick 173 general, Robert Beale Jr., Defensive End, Georgia. Nunca hubo duda de que los 49ers gastarían al menos una selección en la línea defensiva, como lo han hecho cada año desde que tenemos a Shanahan y Lynch al frente. La única diferencia es que esta vez no fue entre las primeras tres selecciones del draft. San Francisco está intentando recargar la línea defensiva, sobre todo la rotación, pues se perdieron varios elementos en este offseason, y Beale es considerado un prospecto a desarrollar. Y es que los Niners no necesitan mucho de él a corto plazo. La competencia por la titularidad detrás de Lick Bosa y Drake Jackson se reducirá a Celine Ferrell, Kerry Heider Jr., Austin Bryan y ahora Beale. Eso significa que será difícil para Beale tener un impacto inmediato, pero si puede marcar algo de diferencia en la presión y ayuda en equipos especiales, deberá tener la oportunidad de quedarse en el 53 final y pensar a futuro dentro de la organización. Aunque quién sabe, Beale podría hacer un robo en este draft 2023 para los 49ers. Calificación 8. Ronda 6. PIC 216 general. D. Winters, linebacker TCU. Con la salida de César Chagir, en la agencia libre los 49ers necesitan ayuda en la posición de apoyador junto a Fred Warner y Drew Greenlow. Encontraron a Greenlow en la quinta ronda en 2019 y espero que hayan vuelto a pegarle al gordo aquí con un apoyador veloz. Winters corrió las 40 yardas en 4.49 y tuvo 7.5 capturas en 2022. Se piensa que el veterano Oren Borgs será quien comience como linebacker fuerte, pero Winters tendrá la oportunidad en la pretemporada para presionar a Borgs, demostrar su talento y ganar tiempo de juego. Veremos si logra ser de impacto inmediato, pero lo que sí es seguro es que como novato contribuirá más en equipos especiales. Ronda 7. PIC 247 general. Braden Willis, Tygen, Oklahoma. San Francisco decidió duplicar a las alas cerradas al agregar a Willis después de tomar a Cameron Latu de Alabama al final de la tercera ronda. Willis es más del tipo backup que Latu, pero también tendrá un camino para formar parte de la lista. Los 49ers acostumbran tener cuatro alas cerradas en el roster y así ha sido varias veces en los últimos años, pero solo George Hill parece tener un lugar asegurado en la posición. Si San Francisco mantiene cuatro nuevamente, eso significa que hay tres lugares para Latu, Willis, Ross Willis y Charlie Warner. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? No lo sabemos aún, pero esta es la principal razón por la que no entendí la selección de dos alas cerradas en este draft. Calificación 6.5. Ronda 7. PIC 253 general. Ronnie Bell. Wide Receiver, Michigan. Un receptor abierto es una necesidad para los Niners COC, con Brandon Ayuk acercándose a una lucrativa extensión de contrato y Divo Samuel ya bien pagado. Es posible que tengan que decidir entre estos dos en los próximos años. Además de que Ray Rick McLeod y Joan Jennings están programados para ser agentes libres restringidos y sin restricciones después de esta temporada respectivamente. Jennings en realidad proporciona un modelo para Bell como ex-selección de séptima ronda que ha logrado un papel destacado y ahora es un factor constante en nuestra ofensiva. Será difícil conseguir snaps para Bell como novato, pero hay un camino hacia un rol más importante en el futuro si puede demostrar que su lesión de rodilla de 2021 es cosa del pasado. Este año lo veo empezando en equipos especiales, pero poco a poco ganando oportunidades durante la temporada regular. Calificación 8. Ronda 7. Pick 255 General. Jalen Graham. Linebacker. Purdue. Graham fue un hombre muy versátil en su carrera colegial y aportó muchísimo a Purdue, así que San Francisco probablemente lo pondrán a competir principalmente con Winters y otros por un papel como apoyador en el esquema 4-3. Puede ser difícil para ambos apoyadores lograr el 53 final, pero Graham se perfila como un apoyador débil que podría ofrecer profundidad detrás de Dree Greenlow y sin duda necesitará dejar su huella en equipos especiales para conseguir un lugar en la lista o con miras hacia el futuro. Recordemos que Greenlow tiende a lesionarse más de lo que quisiéramos, así que un reemplazo así no nos viene nada mal. Calificación 7. Un draft que no fue tan espectacular como años pasados para los 49ers, donde nos tenían con los nervios de punta esperando que seleccionarían con aquella tercera ronda en 2021, o la emoción de escuchar el nombre de Nick Bosa en 2019. Tampoco fue tan aburrido, pues con 9 selecciones se trajeron jugadores que me parece pueden ser importantes para el equipo en el futuro no muy lejano. Sobre todo me parece que como en toda organización, se empieza a pensar en el futuro mediano en ciertas posiciones. Un draft difícil de calificar, por eso es que se lleva un 7.5. Estoy en esa media donde no sé si desperdiciaron picks o si llegaron diamantes y robos a la organización. Ojalá el tiempo cargue la balanza a la segunda opción, pero por el momento estoy contento con el equipo y confiado en la directiva que lo ha venido haciendo bien y solo hay que ver el roster que han construido mayormente con draft. Así que ánimo, creo que tendremos una gran temporada e insisto, somos el equipo favorito de la conferencia nacional. Y hasta aquí otra emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados liners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales que aparecen en su pantalla, suscríbanse como miembros dorados, participen en las rifas, mañana hay sorteo, usen los stickers, tengan su insignia y gocen de todos los beneficios. También está activo el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49. Se los agradecemos de todo corazón. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!